Don Alcibiada es un adulto mayor que tiene a su señora en condición crítica de salud en un centro asistencial de la ciudad de Bucaramanga. Es la segunda vez que acude a Enlace Noticias gracias a la solidaridad que los buenos corazones le han brindado hasta ahora. Bastante delicada, prácticamente ya está esperando la voluntad de Dios porque no hay más nada que hacer. Y pues yo agradecerle a usted también, don Pedro, por la generosidad tan grande que hizo conmigo, por recibirme y escuchar mis palabras. Esa oración que yo le pido a la gente para que oren por mi esposa, porque yo allá en Bucaramanga de verdad que yo estoy sufriendo mucho y ya estoy pasando muy mal allá. Y yo de verdad yo vine aquí a agradecer a la gente que me han apoyado, me han ayudado con esa gratitud que me manda el Señor. En las afueras de la clínica donde permanece su compañera de vida que requiere de pañales y demás, don Alcibiade duerme al no tener como pagar una habitación donde pasar la noche. Yo me la he pasado durmiendo afuera porque allá la residencia es muy cara, vale 40 mil pesos. Si pago no como, si duermo pues entonces como dice el dicho, entonces me tengo que caerme afuera porque es lo que me han dado, es lo que me van a ayudar para comprar pañales. Inclusive actualmente necesito llevar una paqueta de pañales, llevar pañitos húmedos, crema para el cuerpo. Hay muchas cosas que me pidieron y en realidad no lo tengo. Acá en Barranca Bermeja, debajo del puente elevado donde se ubica su humilde vivienda, su hijo cuida la misma mientras don Alcibiade le hace compañía a su señora enferma, la forma más sencilla de demostrarle el amor que siente por ella. No puedo dejarla sola ya, porque yo le dije mi amor me voy para Barranca porque no tengo ropa, yo tengo 20 días allá así, con una sola ropa y con dos, no puedo estar, y me vine a lavar la ropita para arrancar hoy con la ayuda de Dios al mediodía e ir a verla. Los buenos corazones que quieran ayudar a don Alcibiades en este momento de su vida la pueden hacer contactándose con él.